Me paro firme, lo meto hasta el fondo, le hago así, le meneo ahí tantito abajo, ok Y a ver si Cristian agarró ostiones, no, pues si agarré alguno, coreano vlogs Sean bienvenidos a nuestro tercer y último video aquí en el estado de Tabasco Un lugar muy bello, con mucha naturaleza El día de hoy vamos a probar ostiones, ostiones muy frescos de la zona De hecho solamente a 15 minutos en lancha podemos sacar nuestros propios ostiones Pero bueno, les explico, estamos como hacia el norte de Tabasco Se llama Paraíso, el municipio Y este es un corredor turístico que se llama Bellote Entonces muchas personas vienen aquí más que nada por el oción y mariscos muy frescos Nosotros vamos a subirnos a nuestra propia lancha Nos van a dar un recorrido por esta zona y vamos a comer muy muy rico Acompáñenme, espero que tengan hambre De hecho ya estamos llegando a uno de los viveros de ostión El capitán nos trajo aquí para que veamos cómo es que crecen los ostiones Me dio permiso de alzar una de las líneas Y vean cómo así debajo del agua están los ostiones creciendo Tiene tierrita y así, pero eso nada más se limpia y tenemos un ostión bien fresco Esta actividad que estamos haciendo, yendo a viveros de ostiones Y sacando ostiones nosotros mismos Es parte de las actividades turísticas que se puede hacer por acá Está muy padre de poder apreciar cómo es que crece nuestra comida Y así podemos apreciarlos más una vez que esté en nuestros platos Pero bueno, nada más pasamos a ver los ostiones cómo crecen Vamos a ir a otro vivero en donde ahora sí el capitán se va a tirar Para sacar nuestros ostiones Señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Oiga, escucho que esta es otra manera de sacar el ostión ¿Cómo se llama la forma? La rasqueta La rasqueta Y más o menos cómo funciona ¿Cómo es que usted agarra ostión así con eso? Pero está buscando ostiones así en la naturaleza, nada de criadero Ah, lo abre así y después Son como dientes Son como unas tijeras bajo el agua, ¿no? A ver si el señor agarra ostiones A ver Son piedras, ¿no? ¿Son ostiones? ¿Cómo cree que sacó tanto ostión de solo una vez? En serio, no manches ¿Podemos acercarnos un poco a ver? A ver si yo puedo sacar ostiones también Así lo pongo entonces Lo abre ¿Cuál es de firme? Me paro firme Lo meto hasta el fondo Le hago así Le meneo ahí tantito abajo, ¿ok? Y a ver si Cristian agarró ostiones No, pues sí agarré alguno ¿Sí son ostiones? Son almejas Son almejas, no son ostiones A ver si puedo agarrar unos ostioncitos Vamos a ver A ver No, pues sigue saliendo almejas y almejas sin fin aquí ¿De qué lado? Híjole, no, pues le regalo esos No, pues sí está muy padre Le doy su herramienta ¿Cómo se llama esto otra vez, señor? Rasqueta Rasqueta El señor me dice Oye, ¿quieres ver cómo es buceado? ¿Cómo puedo yo bajar y sacarte ostiones? Y digo, pues sí, a ver, vamos a verlo ¿Usted qué va a bucear ahorita? ¿Es mejor esa técnica? Porque usted puede ver dónde están los ostiones Y lo saca con la mano ¿Tiene alguna bolsita para traérselo? La tarita Tarita Tiene una espuma para ir con el ostión Qué interesante Eso se puede aplicar para muchas cosas, yo creo Ahí cuando estemos arponeando, por ejemplo, otro día Y más o menos cuántos segundos tiene uno que aguantar en el agua Para poder sacar ostiones 30 segundos Sí, 30 Ah, bueno, entonces hasta yo puedo Sí Pero quién sabe Pues suerte Vamos a ver cuántos agarra Cuando comemos ostiones en la Ciudad de México Yo creo que la mayoría sale de este punto Porque también en Tabasco Cuando yo pregunté Oigan, pues sí, ¿dónde puedo comer ostión? Todos, todos me dijeron Ah, pues paraíso, paraíso, paraíso Y es ahí donde estamos nosotros A ver cómo lo sacan Con eso Y estas ostiones que está sacando ¿Se pueden aquí abrir y comer y así? Y ahora el señor me va a abrir un ostión Que acaba de sacar Esto sí es una experiencia VIP De lujo Ostión en su concha Pues más fresco no puede estar No, pues qué padre Vamos a probarlo aquí Aprovecho Un sabor muy, muy fresco Wow, qué rico está eso Sí, con una salsita así No, no, así está bueno No, pues señor Le agradezco mucho Por mostrarme esto Le agradezco mucho Qué buena onda son aquí Y como parte del turismo Estamos yendo a una cueva de manglares De hecho, esto Todo lo verde que vemos Se llama manglar Y es importante Especialmente para las ciudades Porque aparte de que los animalitos vivan ahí También cuando hay huracanes Olas muy grandes, etcétera Estos manglares protegen la ciudad De todo ese viento Todas esas olas grandes En Cancún, por ejemplo En temporada de huracanes A veces muchos yates Se van a los manglares Y los estacionan ahí Durante los días Donde hay huracanes Para proteger la embarcación Qué bonito está Ahora sí Coreano en la jungla Ya me dan ganas De pescar alguito por acá Podemos apreciar mucho La naturaleza que tiene Tabasco Y también Pues las actividades Que tienen aquí Aparte de la comida Wow Cómo me encanta esto Especialmente cuando el agua Está así tranquilo Ustedes saben que yo soy mucho De actividades en el agua Está precioso Miren qué bonito lugar Nos tocó Al ladito Al ladito del agua Ya llegó nuestra comida Tenemos ostiones Bien frescos De mi lado derecho Y de mi lado izquierdo Son ostiones En una salsa muy regional En donde le ponen Unos chiles de la región También salsa de soya Mantequilla Y otros condimentos Y te lo dan con arroz Creo que vamos a empezar con eso Y además pedimos más cosas aquí Que vamos a degustar Ostioncito con arroz Yo creo que sí Los locales han de comer mucho esto Porque es lo que hay Por todos lados aquí Aprovecho Que rico Me preocupaba un poco Que como los ostiones Son tan chiquitos Que tendrían arenita Piedrita O lo que sea No Pero lo lavaron súper bien Y usualmente Cuando el ostión se cocina Se pone un poquito más amargo Pero en esta ocasión No está nada amargo Está súper rico Hasta dulcecito Este platillo Se llama ostiones al chiltepín Y lleva chile piquín Y también otros ingredientes Como salsa de soya Mantequilla Está riquísimo También nos llegó Otra comida muy típica De la región Que es plátano relleno De camarones Vean Lo vamos a partir Wow Miren, miren, miren Ah caray Está rellenísimo De camarón Creo que pescado también Se me hace muy raro esto Porque no lo he visto En ningún otro lado Pero tenemos plátano macho Que crece mucho Por la región Y bueno Obviamente los mariscos Y creo que esto es queso crema Ay, me picó el fideíto No manchen Saben como Hay platillos O comida Que pruebas por primera vez Y cuando te lo metes En la boca Que sale así Un montón de babita Porque está delicioso Riquísimo Eso me acaba de pasar Pareciera que el sabor Sería muy raro Porque estamos mezclando Muchos ingredientes Que usualmente no se mezclan Pero híjole Está delicioso Es uno de mis platillos Favoritos que yo he probado Aquí en Tabasco Híjole Mezcla entre dulce Queso Mariscos Suena raro Pero está riquísimo Y ahora me llegó Tortillas al asadero Que es básicamente Una tortilla muy grande Hecha a mano Y también adentro Tiene queso Camarón Y creo que lo ponen A la plancha O tal vez Literalmente lo ponen Al asadero Pero bueno ¿Saben qué? Se me están enfriando Los ostiones Entonces vamos Con los ostiones Primero Porque es el centro De atención Del show Esta salsa Que ven aquí Es muy de la región Se llama salsa machito O por acá Como lo pronuncian Salsa machito Les pregunté ¿Qué es salsa machito? Bueno Estos chilitos Que ven aquí Son los chiles machito Y además Le ponen un poco De vinagre Limón Etcétera Y me dijeron Que lo acompañara Con el ostión Para darle un saborcito Bien rico Ahora sí estamos comiendo Como los locales Me raspamos tantito Al ostión Híjole Estoy muy emocionado A mí me gustan Mucho los ostiones Mmm Qué sabor tan fresco Qué buena combinación Esta salsita Me encantó Está muy limonoso Tantito picoso Pero también Un poco vinagroso Y creo que va Muy muy bien Con el ostión Aquí hacen una Muy buena combinación Oigan Yo creo que sí Es mi salsa favorita Para ostiones Que he probado Hasta el momento Está exquisito Está muy dulce No puedo parar de comer Oigan Ostiones Están muy frescos Pero esta salsa Híjole Esta es una receta Que me tendré que llevar El día de hoy A la casa Porque sí Si no les gustan Los ostiones Oigan Vengan aquí Pruébenlo con esta salsa Y créanme No se van a arrepentir No va a saber nada Amar a marisco O algo raro Muy frutal Cítrico Y delicioso Miren Me encantó tanto La salsa Que les pregunté Oigan esto Pues lo puedo acompañar Con esto Y dicen que sí Sin ningún problema Básicamente solo es El chile machito Con limón y sal Eso es todo Y me recomendaron Probar esta salsa También con pescado frito Lo que sea Y dice que va a quedar Muy rico Híjole Yo creo que acabo De descubrir Mi salsa favorita Estoy emocionado Híjole Ya lo bañé en salsa Camarón gordito Queso estiroso Y la tortilla crujiente No puede estar mejor No hombre Sí que aquí en Paraíso Tabasco Se comen mariscos ricos Y muy frescos Ahora vamos con La jaiba Rellena Y rellena ¿De qué? Se estarán preguntando Rellena Solamente De su propia pulpa Entonces toda la carne Que la jaiba Tiene en su parte En medio En las patas Pues bueno Lo ponen a guisar Con jitomate Y lo ponen aquí Adentro De la concha Wow Oye sí Está rellenísimo De su propia pulpa Usualmente Cuando pedimos Este tipo de cosas Pues bueno Te ponen poquita pulpa Porque es difícil Es caro Etcétera Pues aquí no Mira te ponemos todo Es difícil encontrar lugares así Yo creo ¿No? ¿No creen ustedes? Oh caray Ay huele delicioso Wow Está exquisito Llenísimo de sabor Este toque del jitomate Lo hace muy fresco Y además Cuando está así de relleno Le puedes raspar y raspar Y sigue saliendo Pura carne Wow Hoy sí Estoy disfrutando muchísimo Especialmente Pues la gastronomía Lo que sí es que Está bien caliente Uff Pero delicioso Oye miren Estoy aquí con el buen señor Everardo Chávez Quien es el gerente aquí Pues bueno Le quería preguntar Cómo las personas Pueden encontrar este lugar Horarios, etc Estamos ubicados En lo que es el Bellote Paraíso Tabasco Estamos cerca de lo que es La cabecera de Paraíso Cuando gustes También estamos Gracias Muchas gracias Como no Es mucho gusto Oigan Les voy a ser muy honesto La verdad Tabasco No era un estado Que yo tenía en mente Por visitar por muchos meses Que fuera mi sueño Etcétera Pero la verdad Es que digo A ver ¿Por qué no vine aquí antes? Está padrísimo La comida La gente Los lugares turísticos Están muy cool Creo que si no tienen Tabasco En su lista de lugares Por viajar Pues yo les recomiendo Que lo pongan ahí Porque se come riquísimo Está muy padre aquí Hay mucho que hacer Pues bueno Yo aquí me despido Nos vemos muy pronto Compartan este video Para que más de sus amigos Conozcan Tabasco Y las bellezas Que tiene este estado Cuídense mucho Nos vemos en los siguientes videos Coreano Vlogs